¿Todo listo? Ya está oficialmente la convocatoria. Sí, todo listo. Qué bueno, es muy emotivo lo del retorno de Luis a la selección, porque es el máximo goleador histórico. Recordemos que Uruguay es una de las selecciones más jóvenes de Sudamérica, la actual, y muchos de estos muchachos tenían a esta generación de Luis, de Forlán, de Cavani como sus ídolos, y ahora lo pueden tener como compañeros. Hay algunos que nunca habían jugado con él, como el caso de Maxi Araujo, por ejemplo, Federico Viñas, que lo cita ahora. En Uruguay había una polémica instalada muy grande, Signia, de que Bielsa no llamaba a los históricos, que eran Suárez y Cavani, y se la estaba jugando con los muchachos jóvenes, y en la jornada anterior, en la fecha anterior, le fue súper bien, porque le gana a Brasil, después de muchísimos años, que Brasil venía invicto, ocho años en eliminatorias y treinta y pico de partidos. Y Uruguay le gana bien, con una muy buena actuación de Darwin Núñez, que justamente es el número nueve. Ahí es donde viene el tema ahora, ¿qué va a hacer Bielsa? ¿Va a cambiar su sistema de juego para que jueguen dos nueve juntos, como son Darwin y Suárez? Porque recordemos que Bielsa viene con esa polémica desde el 2002, cuando no ponía a Batistuta y a Crespo juntos en la selección argentina. Ahora, los va a cambiar justo para ponerlos contra Argentina en Argentina, siendo él argentino, y valga la redundancia. Así que hay que ver qué va a suceder. Lo cierto es que futbolísticamente Suárez le puede dar mucho a Uruguay, no solo en este partido, sino contra Bolivia después la otra semana en el Centenario. Que también, también, pensando un poco cómo se están dando los calendarios, puede hacer la despedida de Suárez en Uruguay, jugando con Uruguay. Porque después, en la próxima fecha de marzo, Uruguay va a jugar amistosos en Europa. Después viene la Copa América aquí en Estados Unidos. Y hasta septiembre del 2024, recién, tiene un próximo partido de eliminatorias en Uruguay. Sabemos que Suárez viene acarreando un problema de rodilla que lo trae a maltraer, que hace tiempo que viene con ese tema, desde antes del Mundial 2014, y se fue agravando, 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 al punto de que estuvo pensando él incluso de que dijo y comentó en gremios y valía la pena tanto esfuerzo y seguir dándole de la manera que él le daba la rodilla. Lo importante es que vuelve, está en muy buen nivel. En la semana anterior dio vuelta un partido increíble, el gremio Botafogo iban perdiendo 3 a 1 y ganaron 4 a 3 con 3 goles de él en 20 minutos. Entonces está en un muy buen nivel. En la jornada anterior solamente citó a un número 9, Bielsa, para dos partidos entre 24 futbolistas. Ahora citó a tres, porque aparte de Suárez trajo a Federico Viñas del León de México, que parece que es el que entró en convocatoria por Cavani, que se lesionó en el último partido de Boca, que también parece que iba a volver. Entonces seguro que se renuevan las esperanzas para Uruguay. Te va a tocar enfrente el campeón del mundo, nada más ni nada menos, con Messi en su casa en la cancha de Boca. O sea, partido difícil si los hay. Pero bueno, la historia de la selección uruguaya se ha construido justamente en este tipo de partidos y ganándole a Brasil o a Argentina en sus casas. Y ojalá que esta no sea la excepción.